Hare Krishna, en esta ocasión a raíz de varias consultas que me han hecho sobre cómo usar este programa del Yaganath Khor para obtener el reporte de emérides o tránsitos planetarios, voy a mostrar cómo se hace. Tengo el programa abierto y me voy arriba en la última sección que dice miscelánea, le hago clic ahí y me muestra por ejemplo por defecto el panchanga, es decir, la forma de medir el día usando 5 unidades. Ahora, para elegir esta opción, si no les aparece, me fijo abajo, tengo entonces la primera opción que ustedes ven aquí, se llama retorno angular, luego viene progresiones, la ventana para hacer prashna, y la cuarta opción es el panchanga. Cuando se me abre esto, me muestra aquí por ejemplo información que es útil, como por ejemplo el día, hoy 14 de junio, tengo el día jueves, Sukla Pratipat, quiere decir el titi o día lunar, esto viene indicado incluso con la hora, es decir, va a ser Sukla Pratipat hasta las 11 y 12 del día. De ahí para adelante, ya no es Sukla Pratipat, es Sukla Dvitilla, o el segundo día. Luego la nakshatra, Ardra, hasta las, hasta prácticamente la medianoche, pasando 50 minutos de medianoche. Esto que es Ganda Yoga, existen así como hay 27 nakshatras, tenemos 27 yogas, y acá los que se muestra son los yogas inauspiciosos, o aquellos que se deben evitar. Tenemos el Ganda Yoga, hasta las 12 y 51 de la tarde, luego esto también es un Karana, es la mitad de un titi, un titi lunar es un día lunar, Karana es la mitad de un titi. Y me muestra el Babakarana, y luego el Balabakarana, que son momentos en los cuales tampoco se recomienda iniciar alguna actividad. Luego tengo el Rajukala, Gulikakala, los Kalas, es decir, los tiempos. El Rajukala va a estar desde las 1 y 33 de la tarde, hasta las 2 y 58 de la tarde, del día de hoy. Luego el Gulikakala, más temprano, este momento también es inauspicioso. Esto también que está acá, el Durmujurta, que es el opuesto como al Rajukala. Tampoco no es como el Rajukala, tenemos a Ketukala. Entonces este Durmujurta tampoco no es apropiado, tampoco es apropiado para iniciar actividades auspiciosas. Me muestra el Sunrise, es decir, el amanecer, el momento en el que el Sol aparece, y el Sunset para el día de hoy, 5 y 48 de la tarde. La aparición de la Luna a las 7 y 12 de la mañana, y la Luna se oculta a las 7 de la noche. Luego también me dice dónde está la Luna, Luna en Géminis, todo el día. Y así, tenemos las diferentes horas. El Gauri Panchanga, quiere decir que estos, esto que está señalado aquí, como el Gauri Panchanga, son los momentos adecuados para iniciar algo. Aquí están los diferentes momentos del día, apropiados para iniciar actividades. Bien, entonces si yo quiero toda esta información en un texto, donde yo lo pueda imprimir o editar incluso al español, no voy a poder copiar esto, no me aparece esta opción de copiar. Le hago clic derecho entonces, y me aparecen cuatro opciones distintas. Copiar las efemérides mensualmente, en este formato, desde las 5 y media de la mañana, ese es un detalle. Bien, luego copiar los movimientos planetarios, en este formato también. Copiar el Panchanga mensuales, esto que está aquí. Y el Panchanga, en dos formatos. Vamos a empezar por el primero, para aquellos que justamente quieren información sobre las efemérides. Le hago clic acá, y ya dice, me aparece esto, y ustedes pueden pegar en cualquier programa que acepte textos planos. Entonces le doy a aceptar, tengo este documento de Word abierto en blanco, y le doy Control-V. Y ahí está. Esta es la información de las efemérides. Si está algo confuso aquí, lo que puedo hacer es, para mostrar esta información, Control-V, selecciono todo, y lo hago un poco más pequeño, A8. Ahí está. Y si aún así se nota demasiado comprimido, entonces voy a cambiar el formato, o la orientación de la hoja. Aquí está. Ahora, le voy a dar zoom, para poder explicar brevemente esto. Entonces, si ustedes se fijan, hice efemérides mensuales para todo el mes de junio. Cada día acá va a comenzar a las 5 y media de la mañana. Me voy al día de hoy, por ejemplo, que estamos jueves 14, para dar el ejemplo. Aquí está, jueves 14. Entonces, primero está el día, o sea, la fecha, perdón, y el día. La fecha es 14 y el día es jueves. Me muestra el sunrise, el amanecer, la salida del sol, la puesta del sol, el tiempo en hora sideral, el sol, donde se ubica, donde se ubica la luna, Marte, y así por el estilo. Entonces, por ejemplo, voy acá, 14 es la fecha, el día es jueves, y el sunrise, el amanecer, es el día de hoy, fue a las 6 y 29 de la mañana con 18 segundos. El sol se va a ocultar a las 5 y 47 con 19 segundos, el tiempo sideral, y luego me muestra esto que está aquí primero. Esto de aquí es la posición del sol. El sol se encuentra en el zodíaco a los 59 grados, 13 minutos, 29, al día de hoy. 59 grados quiere decir a los 29 grados de Tauro, ¿sí? Ahí está, voy a ver, el sol está a 29 grados de Tauro, o a los 59 grados. Como ver, fácil, me voy aquí, veo el sol, para el día de hoy, junio 14, el sol está acá, 29 grados de Tauro, o si comienzo contando de Aries, esos 29 grados de Tauro son los 59 grados. La luna, por ejemplo, está en los 9 grados de Géminis, y eso comenzando desde los 0 grados de Aries hasta Géminis, esa información me la muestra aquí. La luna estaría a los 67, 67 grados. Entonces yo observo aquí a los 9 grados de Géminis. Y así, me arroja la información, ojo, que esto de los 67 grados de la luna en Tauro, es a las 5 y media de la mañana. Acá la luna está a 9 grados 52, pero la hora es 8 y 40. Si yo, justamente quiero comprobar, retrocedo hasta las 5 y media, estoy retrocediendo a 5 y 40. Ahora le bajo algunos minutos, 10 minutos, para que quede a las 5 y media. 5 y media, la luna a los 7 grados 53. Ahí se pasó un poco, ahí está. Entonces tengo acá la luna a los 67 grados, quiere decir a los 7 grados 52. Ahí está, 7 grados 52. Entonces, las efemérides que me muestra este programa, se dan los grados, o el avance de los grados, para cada planeta, considerando la hora, 5 y media de la mañana, y comenzando desde los 0 grados de Aries. Por ejemplo, acá dice 284 grados. ¿Quién está en 284 grados del Zodíaco? Está Marte. Sí, Marte está en 284 grados, porque se encuentra aquí. Ha recorrido Marte desde los 0 grados de Aries, ha ido pasando por todas estas zonas, y llega aquí a Capricornio. Y está en Capricornio, 14 grados. Pero, en esta tabla, me va a decir que está a los 284 grados, y así. Ahí está la tabla de efemérides, ya, para aquellas personas que quieran. Así de simple, ¿no? Está mes por mes, o sea, yo he elegido para el mes de junio. Si quiero para el siguiente mes, avanzo acá. Me voy al programa, le doy a mes, y avanzo. Ahora dice julio. Miscelánea. Plié derecho. Y copiar. Espero. Aceptar. Voy aquí, me voy hacia el final. Le doy espacio, y control B. Y ahí está. Entonces, lo que ha copiado son las efemérides para el mes de julio. ¿No? Efemérides mensuales para julio. Ya. Lo que estaba antes es para el mes de junio. Y así. Si quiero hacer otro mes, nuevamente regreso acá, y avanzo acá. Ahí está agosto. Plié derecho. Copiar efemérides. Aceptar. Cuando aparece esta ventana. Me voy hacia el final. Me sitúo por aquí. Le doy un espacio, y control B. Y aquí ya tengo las efemérides para el mes de agosto. Y de esa manera. Bien. Vamos a la otra opción. Para eso, de una vez voy a abrir un documento en blanco. Aquí. Tengo la segunda opción que dice copiar los movimientos planetarios. Aquí. Nuevamente aceptar. Voy acá y control B. Y ahí aparecen los movimientos planetarios y aspectos, incluso, astrológicos. Aspectos astrológicos. Entonces, me desplazo hacia arriba. Y tengo esa información que me dice. Movimientos. Entrada de planetas en signos. Movimientos planetarios para agosto. Está en agosto porque recordamos que me quedé aquí en agosto. Si retrocedo para junio, me va a mostrar la información para junio. Eso ya lo pueden configurar ustedes. Entonces, por ejemplo, movimientos planetarios para agosto de este año. Entrada de planetas en signos. Dice, Sol entra en Leo el 16 de agosto, obviamente, a las 8 y 11 minutos con 58 segundos. El primero de agosto, Virgo, perdón, Venus entra en Virgo a la 1 y 49 de la mañana con 54 segundos. Entonces, esos son los movimientos planetarios para agosto. El Sol y Venus. No hay más movimientos planetarios. También me muestra esta información. Entrada o ingreso de los planetas en nakshatras. El Sol entra en Ashresha, Maga, Purva Falguni, Júpiter entra en Visaka el día 2 de agosto a las 5 y 40 de la mañana y así sucesivamente. Luego me muestra esto. Me muestra esto. Aspectos planetarios. Marte. La relación de Marte con la Luna, 3 casas. Saturno en relación a la Luna, 2 casas para estas fechas. De Marte, Luna a Saturno, 10 casas. Y ahí está. Etcétera. Vamos ahora por la otra opción que es la siguiente. Antes voy a abrir un documento nuevo. Vamos por acá nuevamente al software. Me voy a la tercera opción. Copiar el panchanga. Es decir, esto que está aquí. Ahí yo puedo escoger para los meses. Vamos para junio. Puedo escoger el año y el número de días mostrado. Para hacerlo sencillo voy a escoger 15 días. Ahí está. Voy al documento en blanco. Copio. Control-V. Y ahí está. Entonces, esta información es algo más confusa. Si no sabemos de qué se trata. Hay muchos textos y datos acá. Para hacerlo más cómodo me voy acá al formato. Cambio la orientación. Incluso el tamaño. La letra voy a hacerlo un poquito más pequeña para poder ordenarla. Le voy a dar 8. Ahí está. Perdón. 8. Listo. Incluso voy a... No, me parece que está bien ahí. Le voy a dar zoom. Voy a separar ahora. Acá está la fecha. 14, 15. Entonces, este es de junio. Voy a hacer espacios para poder ubicarnos mejor. Ahí está. Me voy por aquí. Separo el 14 del día 15. Haciendo bastante espacio. El 16 también lo separo. Y así. Entonces, por ejemplo, para el día de hoy, 14 de junio, esta es la información del Panchanga. En un formato diferente al que se muestra aquí, obviamente. Si quiero este formato me voy a la última opción. Ahora van a ver. Primero explico rápidamente esto. Ahí está el dato, la fecha de hoy, de acuerdo al calendario gregoriano. 14 de junio del 2018. El año 2018. El mes, me muestra acá junio, la fecha, 14. El nombre, ¿cómo se llama este año? De acuerdo a la astrología védica, este año se llama Vilamba. La estación se llama Uttarayana. Ahí está el mes de acuerdo al calendario sideral. Grishma Vrishaka. El mes lunar. Yesta. Paksha quiere decir la fase de la luna. Paksha es Sukla, es decir, luna creciente. El titi lunar es Pratipat. Pratipat es el primer día de luna creciente hasta las 11 y 12 de la mañana. Y así. ¿A qué hora se termina el titi? Ahí está. El Rajukala. El Rajukala. Ok. El Rajukala es este que está acá. Desde la 1 y 33 hasta las 2 y 58. El día de hoy es Thursday. Es decir, jueves. Nakshatra Ardra. Aquí está abreviado. Y así. Luego acá hay diferentes momentos. Estos son momentos inauspiciosos que se deben evitar. Durmujurta. Etcétera. Luego me muestra acá. Raji 1. Laknya 1. El Raji 1 es Aries. Sí. Ese es el Raji 1. Aries. Entonces. Raji 2 y el Laknya 2. Viene a ser Tauro. Y así. Entonces. Eso me está indicando a qué hora. O en qué momento del día el ascendente entra en el segundo Raji. En el cuarto Raji. El cuarto Raji, por ejemplo, es cáncer. ¿No? El cuarto signo. ¿A qué hora sucede esto? Entonces yo me fijo acá. Cáncer. El ascendente se va a ubicar en el signo de cáncer a las 10 y 34 de la mañana. En el signo quinto, el ascendente va a entrar en el quinto Raji, en el signo de Leo. ¿A qué hora? A las 12 y 17 del mediodía. Leo es el Raji, el quinto Raji. El E5 es el Laknya. Y ahí está la hora. Y así. Hasta el último. Luego salen nombres de los signos. ¿No? Mesha, que es Aries, Brishavan, Tauro, Mitunan, Géminis y así sucesivamente. Por ejemplo. ¿Qué se encuentra en este momento en Brishavan? El Sol. Y aquí tenemos esa información. El Sol está en Brishavan. ¿Quién está en Mitunan? En Mitunan, en Géminis, está la Luna y Mercurio. ¿Quién está, por ejemplo, en Cárcata? En Cárcata está el Raju y Venus. Toda esa información está. Por ejemplo, Marte y Ketu están acá en Macara. En Capricornio está Marte y Ketu. ¿Quién está en Saturno o en Danur? Perdón, ¿quién está en Danur? En Danur está Saturno. Y así sucesivamente. Eso es lo que me muestra esta forma, este formato de la información. Si esto parece complicado, entonces me voy a la última opción. Voy a abrir otro documento. Nuevo. Aquí. Y me voy a la última opción. Y derecho. Le doy clic acá. Espero. Le doy a aceptar. Y abro el documento en blanco y copio. Control-V. Y ahí está. Esta información es muy, muy parecida a la que se muestra en el programa por defecto. Es decir, a todo esto que está acá. Voy a hacerlo más grandecito. Todo esto que está aquí, está copiado acá, casi en ese formato similar. Por ejemplo, voy a la fecha de hoy, junio 14. Aquí estamos. Aquí estamos. Karana, como le digo, es la mitad de un día lunar. Y acá tenemos hasta qué hora va a durar el Babacarana, el Balabacarana, la hora de Raju, Raju Kala. Esta Gulika Kala también es auspicioso. Este momento varía también es auspicioso. El Durmukurda también. Y así me muestra la salida del sol, la puesta del sol, la salida de la luna, la puesta de la luna. Y me dice que todo el día la luna está en Géminis, ¿no? Moon in Gemini whole day. Y así. Bien, ustedes pueden elegir este formato o este otro. Aquí están los movimientos planetarios y lo que vimos hace un momento, las efemérides. Esa es la manera en que ustedes pueden aprovechar el Yaganath Hora para obtener esa información. No se olviden, cuando abren su software, aparece aquí. Voy hasta la última opción, miscelánea. Y por defecto va a abrirse esto. De no ser así, y si abre esto, ustedes escogen la cuarta. Esta es la primera, segunda, tercera y cuarta opción. Y ahí está. Bien, espero que esta información les sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Hare Krishna.